muy buenos días bienvenidos a miami como ven acompañado ahora por este este es el ford bronco black diamond advance 2021 cuatro puertas ya habíamos tenido oportunidad de ver el bronco sport el más pequeñito este es ya el más grande y miren este color simplemente para recordarles brevemente un poco de la historia del bronco apareció por primera vez en el año 66 esa primera generación duró hasta 1977 la segunda generación entre 1978 y 1979 después estuvo la de 1980 hasta 1986 la tercera generación luego la cuarta entre el 87 y el 91 la quinta entre el 92 96 y por último la sexta generación que viene con el título 2021 para el rediseño de la bronco este resucitarla es una historia interesante también porque lo que entiendo es que fue un acuerdo entre ford motor company y la unión de trabajadores de los eeuu porque lo que habían decidido era cancelar la producción del focus y el simax aquí en eeuu entonces la unión de trabajadores obviamente se levantó en armas y no algo tienen que hacer al respecto y lo que decidieron fue utilizar esa misma planta y los mismos recursos es decir la mano de obra para producir esta como inspiración la del 76 para ser precisos y la primera unidad que lanzaron la vendieron en barrett jackson en arizona y la gente pagó más de un millón de dólares por esa unidad eso fue en marzo del 2021 o sea que aquí lo tenemos y por lo que hemos visto muy buena recepción del público muy buena recepción de la prensa pensando en las originales yo creo que han hecho un buen trabajo saben porque es uno de estos productos retromodernos que compite directamente contra el jeep wrangler en cuestiones visuales como podemos ver también bastante cuadrada ángulos rectos como lo hemos visto en la wrangler y ha sobrevivido por años la diferencia con esta es que la bronco tomó un hiatus un descanso por cuánto 25 años entonces por ha tenido que hacer lo mejor posible para que esta resurrección sea lo más efectiva el retorno a la inversión por supuesto tiene que ser presente y aparentemente lo está porque yo la estoy viendo por todas partes en aquí miami por lo menos vamos a ver cómo les va porque la jeep es extremadamente popular pero sin duda un gran esfuerzo por ellos no sólo visualmente sino también cuestiones de prestaciones sabemos que es de lo más capaz que se puede obtener ahora y no sólo para la gente que está buscando ese tipo de capacidad porque existe una gran variedad de versiones por ejemplo la base empieza en 30 mil dólares aquí en los eeuu luego está la big ben por tren casi 35 mil dólares continúa la black diamond por 37 mil 500 la outer banks por 40 mil 500 badlands por 43 mil 600 wild track por 48 500 y la first edition por 58 mil 500 dólares entonces hay diferentes variantes entiendo la wild track vendría a ser la más capaz la más off-road digamos la más preparada para el off-road y esta es una una variante de esta porque como podemos ver tienen las ruedas enormes de 35 pulgadas preparadas ya para salir al desierto y las ruedas son de 17 pulgadas y como pueden ver tienen los bedlocks importantes para hacer off-road eso es cuando quieres bajarle la presión de aire a los neumáticos y reducir el riesgo a que esa baja de presión separe el neumático de lo de la rueda cuando estás haciendo alguna maniobra o cuando la presión aumenta y esto definitivamente reduce el riesgo de ello y ahora por ejemplo que acabamos de regresar del evento de raptor vimos que ocurrió eso en carne propia con las unidades que no tenían velo bueno por lo menos con una eso fue lo que yo vi vamos a hablar rápidamente sobre sus dimensiones una gran diversidad de tamaños esta es la cuatro puertas existe una versión dos puertas obviamente este es más grande entonces lo que tenemos aquí es una distancia entre ejes en esta unidad de 116.1 pulgadas 2 metros 95 casi 3 metros largo total de casi 190 pulgadas 4 metros 81 el ancho con los espejos plegados 79.3 pulgadas 2 metros 1 centímetros la altura 75.3 pulgadas 1 metro 91 obviamente eso es con los neumáticos grandes porque los de 35 pulgadas que tenemos ahora la distancia con el piso también aumenta en esta unidad hasta 11.5 pulgadas 29 centímetros y como ven ha tratado de maximizar el clearance de frente tenemos por supuesto mucha protección suspensión independiente al frente el paragolpes que tenemos en esta unidad es el modulable como lo llaman como ven podemos sacarlos tienes la posibilidad de poner diferentes elementos personalizarlo o quitarlo simplemente para que sea más agresivo esto si se ve heavy duty miren estos anchos y lo que tenemos aquí es un sensor y ojo con esto porque estuve viendo que existe el accesorio por ejemplo del winch el cable con el motor y si optas por él te va a bloquear ese sensor y ese es el sensor que trabaja con el sistema de frenado automático entonces hay que tener eso en cuenta bien tenemos las persianas atrás para maximizar el enfriamiento que se proyectan hasta arriba entiendo que las letras también se pueden quitar si las quieres pintar o simplemente dejarlo abierto entonces existe muchísima versatilidad flexibilidad para poder adaptarla no sólo a tu estilo visualmente sino en términos funcionales la parrilla delantera como 20 un diseño bastante particular no se ve mal la primera vez que yo la vi la verdad me llamó la atención no me encantó pero a medida que pasa el tiempo me voy acostumbrando mi ojo lo va aceptando los faros como pueden ver redondos y en el centro tenemos esta línea interesante del diseño se ve como old school pero tiene la tecnología más reciente el capó también es interesante saben por qué tienen estos lomos en las esquinas que los ves mientras estás manejando eso es una visión rara pero bueno funcional aquí tenemos estos gancho estas anclas donde podemos asegurar cosas en el capó y me están diciendo máximo 150 libras esa es una de las cosas que me ha gustado aquí son bastante claros en los diferentes detalles funcionales no sólo te señalan dónde están sino también te avisan cuánto puedes cargar por ejemplo este es el ejemplo perfecto el capó es extremadamente ancho grande se ve bien este color amarillo no sé qué le parece a ustedes según recuerdo la bronco por lo menos una de las originales de las primeras generaciones trae este color mi padre creo que tenía una de estas color tipo mostaza sólo puedo asumir que viene por ahí por el lado tenemos estos guardazones miren qué grandes sabemos que se pueden quitar y poner miren aquí ganchitos ven entonces nosotros lo movemos y se pueden sacar fácilmente vamos a hacer ejercicio no lo he hecho primera vez que lo voy a hacer a conocer realmente qué tan fácil es y para volver a ponerlo es exactamente el mismo proceso porque harías eso bueno primero para que se vea diferente esa es una de las opciones que quieren verlo más níquel y la otra opción es para ofro quieres ver dónde están los neumáticos no quieres tener nada y la posibilidad de dañarlos entonces tienes esa flexibilidad vamos a aprovechar que estamos aquí para dar la suspensión en este caso creo que son bill steins lo que tiene como de la suspensión independiente súper me gusta mucho este tema de flexibilidad y poder quitar y poner cosas sin necesidad de usar herramientas y esta decisión sin duda no la han tomado así nomás a la ligera está puesto y lo hecho todo con una mano porque en la mano con la mano y con mi mano izquierda que no es la más ducha porque con la otra estoy cargando la cámara súper 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 otra cosa que se puede hacer son quitarse las puertas no lo voy a hacer porque para eso sí se requiere herramientas mira aquí te está diciendo es accesorio y es decir aquí este perno es para algún tipo de accesorio huevos de pascua otro más accesorio y vamos a ver esto entiendo para sacar las puertas se mueven los espejos hacia afuera y miren cuando lo abro vamos a ver la llave aprovechamos para verla es la misma llave que hemos visto nosotros productos de Ford acabamos de ver la rapto usan la misma simplemente le han cambiado el nombre atrás en esta unidad no tenemos encendido remoto ni nada porque esta es la una de las más preparadas para hacer off road entonces las puertas como pueden ver no usan marco eso es un detalle a mí interesante me parece chévere eso sacrifica un poco el ruido ok en carretera pero teniendo en consideración que esta unidad que tenemos ahora tiene las ruedas off road que también generan ruido o sea obviamente la prioridad para estas son otras cosas entonces podemos quitar el enchufe aquí y después entiendo que sacas este perno y ya estás dos pernos y mira aquí te dice lift es decir aquí pones la mano y levantas una vez que sacan los pernos lo que ofrecen donde las pones te ofrecen bolsas mira aquí bueno estas son las bolsas para los techos ves aquí entre las dos también están las bolsas y vienen con esta con las unidades para hacer lo mismo con las las puertas y luego las anclas aquí internamente para eso están estos estas anclas a los lados entiendo que hay lugares para pernos para también poner anclajes para asegurarlas y miren aquí está el abridor de botellas en el sport era más evidente aquí está un poco más escondido bueno aprovechando que estamos acá vamos a ver qué hay las herramientas las tienen aquí alojadas no hay mucho espacio debajo de esto no a pesar de que la rueda de repuesto la tenemos en el exterior bueno aquí lo que están tratando de hacer es la mayor cantidad de distancia con el piso para maximizar su capacidad off road eso es lo que están haciendo entonces en cuanto al espacio de carga varía significativamente frente a la versión de dos puertas entiendo aumenta la capacidad hasta 50% detrás de la segunda fila son 38.3 pies cúbicos son 1.084 litros y con todos los asientos plegados hasta 83 pies cúbicos que son 2.350 litros en cuanto a su capacidad de arrastre son 3.500 libras 1.588 kilos vamos a ver estoy tratando accesorio ready acá hay más obviamente después de ver tantos avisos de los puntos donde se pueden conectar accesorios nos estaba dejando claro que este es un tema importante para ellos y bueno quien nos puede culpar después del éxito que ha tenido Mopar en todos estos años miren la luz de freno donde la tienen ubicada sobre la rueda de repuesto y aquí tenemos la cámara esto me parece que es lo mismo que había hecho Jeep con la JL la última generación del Wrangler conectores para el remolque que más tenemos por aquí por fuera los techos se pueden quitar como hemos visto están las bolsas ahí es relativamente fácil de hacer me gusta mucho que estas puertas no tengan el marco 1, 2, 3, 4 y se quitan y como pueden ver el material está expuesto la fibra porque esta unidad no tiene la insolación insolación los protectores de ruido me imagino que es una cuestión de peso que más nos falta ver por fuera ya hemos hablado de las dimensiones ya la vimos un poquito por atrás vamos a ver su motor vamos a ver su motor vamos a ver su motor es el V6 de 2.7 litros Twin Turbo EcoBoost ratio de compresión 10.0 a 1 potencia 330 caballos que son 246 kW a 5500 revoluciones y en cuanto a torque 415 libras-pie son 563 newton meters a 3000 revoluciones la transmisión disponible para este es una automática de 10 velocidades el tanque de gasolina puede alojar hasta 20.8 galones esos son 79 litros y teniendo un ratio de consumo de 17 millas por galón en ciudad y en autopistas equipada como la tenemos ahora es decir con los neumáticos de 35 pulgadas y con este motor nos da una autonomía de 354 millas aproximadamente esos son 500 casi 570 kilómetros en cuanto al peso casi 5000 libras es decir 2300 kilos aproximadamente nos dicen que de 0 a 60 los puede alcanzar en 6.3 segundos y la velocidad máxima está limitada a 106 millas por hora la pregunta es ¿por qué no instalaron un motor V8? o si lo harán no han dado un mensaje oficial sobre el tema pero lo que hemos visto es que han habido unos cuantos videos oficiales donde han mostrado al Bronco corriendo cuarto de milla con un Mustang GT500 Shelby para mí esa es una indicación que es probable que estén trabajando en una versión con motor más grande sin embargo viéndolo por aquí no veo mucho espacio adicional como para un V8 pero no podemos subestimar la creatividad y la habilidad de los ingenieros de Ford sobre todo en un modelo tan importante como este porque tradicionalmente los Bronco originales traían grandes motores V8 y como pueden ver descubierto no le han puesto ninguna tapa todo es bastante claro que es lo que encuentras en cada lugar o sea que es súper miren aquí los guardafangos también están descubiertos internamente mínima insulación no sé si estoy inventando palabras de ruido para cerrarla sobre el Autaro los neumáticos ya hablamos sobre ellos un poco no hemos hablado sobre los frenos lo que lleva aquí son frenos de 12.24 pulgadas 31 centímetros de diámetro al frente y un poquito más cortos atrás de 12.13 pulgadas 31 centímetros también son ventilados si no son perforados ya hemos hablado de las ruedas 17 pulgadas los neumáticos son 3.15 70 perfil muy ancho como pueden ver el paso aquí ha sido minimizado bueno vamos a verla por dentro materiales plásticos duros pero no me sorprende ya saben por qué porque esta camioneta está concebida para trabajo duro para la diversión para el barro para el fango para el agua pero le han puesto como pueden ver ranuras texturas diferentes o sea plásticos duros aquí blandos más duros sin textura aquí otra cosa el esto me recuerda a los mismos ganchos que habíamos visto en el techo o sea están siendo consistentes por ejemplo con el tema de las ranuras transversales en ángulo ven aquí también miren aprovechando que estamos acá tenemos un sistema de drenaje para limpiarlo rápidamente o si estás cruzando charcos grandes no te tienes que preocupar mucho esta unidad como pueden ver no tiene alfombras no tiene tapetes para lo que está hecho distancia con las piernas no está mal cuatro dedos teniendo en mente que esta es la versión cuatro puertas porque la de dos puertas obviamente es otra cosa tenemos los los suites para los vidrios dos puertos para usb uno del tipo a uno del tipo c no pises acá por favor te está diciendo no está y que más tres adultos entran si de hecho entran un poco apretados pero normalmente este tipo de carros para diversión pues es para divertirte y no te vas a ir a primero que no quieres ir a hacer offroad solo jamás y menos en un solo carro y ya yo lo he probado varias veces se acuerdan y me he quedado estancado muchas veces es importante ir acompañado la distancia con el techo tengo por lo menos cuatro dedos con los hombros no están mal a ver si tengo la posibilidad de inclinarlos no no tengo posibilidad de inclinarlos miren aquí al frente hay otra cosa importante es cuando tú le quitas los techos a este no te queda una barra transversal en el centro es algo que Jeep tiene lo que el problema con eso sería que le estás quitando rigidez torsional al vehículo la solución de Ford ha sido ponerla detrás de los pasajeros la ventaja una vez que quitas el techo la visibilidad no tienes no es interrumpida por una barra o sea que es súper muy bien pensado que más tengo por acá no tengo apoyabrazo central porque esto es un asiento dedicado la forma de los asientos está bonita como ven los apoyacabezas son delgados miren los parlantes los tengo aquí atrás el sistema de iluminación también súper como me gustan estas puertas sin marco mismo material es mismo diseño que habíamos visto atrás no cambia y los asientos tienen ajustes lumbares y los ajustes al asiento tradicionales son anuales ¿por qué? porque este está dedicado a la diversión no quieres que tu sistema eléctrico con el que ajustas tu asiento se moje freno de emergencia al lado sistema de iluminación como pueden ver aquí tenemos todo aquí tenemos mira la barra para subirnos normalmente la tenemos aquí la han puesto aquí mismo y la textura está buena siguen las barras transversales estas en ángulo bronco vamos a subirnos ok el botón de encendido tenemos aquí miren las gráficas ah bueno una de las cosas que más me ha gustado en este carro es eso las gráficas miren le he tenido en el modo sport antes de apagarlo y me está preguntando si quiero regresar ahí el el panel el panel de instrumentos como pueden ver está dividido en dos partes el indicador analógico de la velocidad y en el centro una gran pantalla digital donde me da diferente tipo de información dependiendo en el modo de manejo en el que estoy ahora mismo me parece que ha regresado al modo sport en el que lo dejé pero si voy a la derecha miren todos los que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 normal este es el eco me está avisando que está cambiando ajustando el sistema de tracción a las cuatro ruedas el sport que es el que estaba utilizando nuevamente está haciendo el trabajo otro tipo de información seguimos a la derecha condiciones deslizantes vamos a ver a la derecha uno más ok aquí la cosa ya se pone off-road raíces y fango ven ahora me da otro tipo de información mucho más enfocada a lo que es las actividades todoterreno asumo que el resto también van a tener lo mismo pero me gusta mucho como están ilustrando cada modo de manejo me parece súper cool esto es desierto y al final estos son rock crawl esos son todos los que tenemos no siento que se esté ajustando la altura del vehículo voy a regresarlo al modo normal ok y después lo vamos cambiando ok que más el volante es único para este para este modelo no recuerdo haberlo visto en ningún otro producto de Ford y como pueden ver cierto no vemos el logo de Ford por ningún lado Bronco es lo que está ilustrando o sea la están trabajando como su propia marca literalmente lo que están haciendo esto es algo que no veíamos si lo hubieras hecho hace 10 o 20 años que algo así iba a pasar no te lo hubiera creído está bueno está grueso y es relativamente compacto en términos de diámetro y los controles como pueden ver bastante claros intuitivos que es lo que hace cada uno de estos para ajustarlo se hace manualmente el ajuste telescópico y vertical buena visibilidad con el panel de instrumentos interesante el diseño de los vents me gusta que le pongan el color azul primero que es mi color favorito pero es curioso como que están hacia el fondo dentro de unos túneles consistentes alrededor de la cabina aquí arriba estamos viendo algunos espacios para poner cosas pero el material que están utilizando es plástico duro o sea si pongo acá mi teléfono va a estar deslizándose aquí tenemos un lugar para poner cámaras por ejemplo puedo poner esta cámara la puedo enroscar aquí pensando en la gente que le gusta grabar sus aventuras pues aquí como pueden ver el sistema de bloqueo tenemos el control de tracción luces de emergencia me encanta como lo han integrado es muy chévere en general la consola se ve súper está bastante cerca a los ocupantes sin embargo con esta diferencia de profundidades da una sensación de mayor amplitud sé que ofrecen dos pantallas centrales una de 8 pulgadas y otra de 12 pulgadas a mi ojo métrico me dice que esta es la de 8 o sea que podríamos optar por una más grande bajamos el sistema de aire acondicionado aquí abajo para centralizado solo un un área y el sistema de sonido como podemos ver están apoyándose en rotores y botones cool bajando un poco más tenemos puertos para USB si uno del tipo A y uno del tipo C no tengo cargador inalámbrico que es esto esto se puede quitar mira que hay un sistema de drenaje saben como lo sé mira lo que dice acá me está dando la indicación de agua ven por este huequito que quiere decir y aquí veo un huequito abajo de este aquí tenemos una plaquita que dice simplemente diseñado y trabajado por Ford en Indyburn Michigan es la misma la planta donde se ensambló se ve chévere y sabe lo que me gusta es que parece el frente la parrilla delantera ven muy creativos la palanca de instrumentos como pueden ver es sólida es grande aparatito cuchilla tenemos los selectores de marchas a la izquierda el logo de bronco sobre él se siente muy bien me gusta que tenga su propio tipo de letra ¿sabes? el sistema de tracción de modos de manejo Goat simplemente cambiamos los modos de manejo como los enseñé hace un rato girándolo y aquí tenemos el sistema de tracción a las cuatro ruedas lo podemos modificar por ese lado me gustan los materiales que están utilizando porque son plásticos no son rígidos le han puesto cariño los controles para los vidrios los tenemos aquí al lado aquí ajustamos los espejos exteriores el apoyo central es delgado tiene un poquito del colchón no me molesta mucho y tenemos un poco más de espacio aquí los asientos como pueden ver un diseño bastante particular diferente los materiales en esta unidad son plásticos pero se sienten muy bien porque la idea es que se puedan limpiar fácilmente cuando regresas de tu aventura super aquí arriba tenemos los switches para los diferentes accesorios que le puedes conectar el tapazole es relativamente grande se puede extender perfecto vamos a la guantera solo hay una guantera yo esperaba tener dos bueno es relativamente amplia yo esperaba tener una segunda pero aquí tienen una bolsa de aire y la bocina wow que escándalo otra cosa que me ha gustado ¿saben qué? es que los espejos exteriores están conectados sobre el capó no están sobre la puerta y eso es para poder quitar la puerta y no quedarte sin espejo o sea que muy bien pensado Ford se sienten un poco alejados los puntos ciegos no son mayores porque como ven han puesto uno 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 amplio un wide angle como aquí en la esquina o sea que eso ayuda a minimizar puntos ciegos eso es algo que normalmente vemos en camiones muy grandes bueno pues vamos a manejarlo ¿no? vamos a darle una vuelta bueno como siempre seguridad antes que nada por favor cinturón de seguridad siempre no solo conductores pero también los ocupantes vamos a ponerlo en drive vamos a poner a quitarle el freno de emergencia eléctrico y vamos avanzando estamos en el modo normal no tiene sentido ahorita ponerlo en el modo off-road porque realmente las condiciones en las que estamos no son ideales es para ese para ese modo pero vamos a darle una vuelta por la ciudad porque esto es para lo que la mayoría de compradores de un Bronco lo va a usar muy pocos según las estadísticas utilizan sus off-roaders para para lo que al máximo de sus capacidades entonces es una prueba válida ¿saben? se siente como un Jeep como un Wrangler literalmente bueno obviamente tiene un montón de cualidades parecidas a la Wrangler mira que este V6 empuja vamos a ver qué tal frena no está mal ¿saben qué? rígida no es que se inclinó mucho o sea no me da esa sensación como por ejemplo me la da la Raptor que se inclina y para adelante para atrás no no para nada o sea todo este tiempo que lo he estado manejando un par de días para ser exactos se siente muy bien ¿saben? similar a la Jeep pero hasta les podría decir que esta es una calle de una sola vía ahí viene un pasa papá les podría decir que hasta esta se maneja un poco mejor por la ciudad ¿saben? me atrevería a decirlo por ahora a pesar que esta unidad que estamos probando ahora es la que trae los neumáticos de 35 pulgadas vamos a ver si me está dando espacio me ha sorprendido la la velocidad con la que acelera ¿saben? o por lo menos la sensación de aceleración que está ofreciendo yo esperaba sentirla mucho más pesada pero no no o sea solo me puedo imaginar con el motor V8 como se sentiría uff ojalá ojalá que lo hagan ojalá que lo saquen ojalá que no se no se no se queden en cuanto a la posición de manejo no tenemos los ajustes eléctricos sin embargo nos están dando suficiente flexibilidad para jugar con la altura y con las diferentes variables que necesito en un en un vehículo en cualquiera en este caso la posición de manejo se siente elevada evidentemente por la unidad en que estamos algo diferente es la forma en el capó vemos esas esas montañas en las esquinas no le quedan mal se ven bien los puntos ciegos son mínimos gracias no solo a la forma cuadrada de los espejos exteriores sino también por el pequeño espejo cóncavo que tenemos en las esquinas o sea que bien decidido por ese lado el espejo central no está mal si me siento confiado manejando en este carro en cuanto en cuanto a la comodidad estos asientos no están nada mal a pesar de que son los asientos más off-roaders es decir quizás los más rígidos o con los materiales no tan sofisticados se siente muy bien o sea para viajes largos yo no tendría un problema no se siente muy trotona tampoco y la información que me está proyectando al frente es adecuada vamos a ponerlo en el modo sport vamos a meterle una aceleradita ok están listos vamos a fondo vamos a frenar duro ajá interesante bueno en cuanto a aceleración bastante determinado en el modo sport y en cuanto a frenado si se siente muy buena fuerza de frenado adecuada para este vehículo no estuve pendiente de la velocidad pero si puedo sentir que la sensación sentía que está estaba clavándose sin embargo no hubo una duda no hubo duda estuvo muy determinada tanto en la aceleración como en el frenado es una camioneta ruidosa en esta versión por lo menos ya hemos visto por fuera ya lo habíamos adelantado que no existen mucho aislamiento para los ruidos teniendo en consideración el tipo de vehículo y esta versión para que ha sido optimizada no me parece mal además los ángulos que estamos viendo colaboran al ruido del viento los neumáticos y no le han puesto y no le han puesto mucho aislamiento del motor hacia la cabina entonces estamos sintiéndolo realmente ¿sabes qué chévere? me gusta me gusta porque creo que esta sería la versión con la que yo me quedaría ¿saben? porque si voy a tener un Jeep o un Bronco es para sacarlo a jugar de vez en cuando llamar a mis amigos e ir a perderme por el fango sin tener preocupación sin embargo para el día a día yo creo que cumple su función muy bien y además se ve bastante chévere ¿no? a la gente que me ha estado preguntando por el camión cuando me ha visto con él le ha gustado mucho bueno señores espero les haya gustado el video si tienen alguna sugerencia déjenme saber suscríbete si no lo has hecho hasta ahora ponme un like y los veo muy pronto ¿ok? no se mueran cuídense mucho se les quiere no se mueran no se mueran no se mueran no se mueran si 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 no se mueran Gracias por ver el video.